No vale la pena sufrir en la vida Si todo se acaba, si todo se va Tantas ilusiones, tantos desengaños No vale la pena tanto padecer Después que tantas ilusiones yo forje en mis noches Después que toda mi esperanza la cifré en tu amor Te fuiste como aquellas olas, tranquilas y claras Que fueron únicos testigos de nuestro querer Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte Al fin la vida me enseñó Que todo es duda y falsedad Por eso no vale la pena sufrir por amor Después que tantas ilusiones yo forje en mis noches Después que toda mi esperanza la cifré en tu amor Te fuiste como aquellas olas, tranquilas y claras Que fueron únicos testigos de nuestro querer Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte Al fin la vida me enseñó Que todo es duda y falsedad Por eso no vale la pena sufrir por amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.